Nueva actualización de Squadbusters ya disponible, vamos a jamearla Muy buenas a todos, mi nombre es Álvaro845, bienvenidos, nuevo vídeo de Squadbusters donde ya tenemos la nueva actualización y como os adelanté en los Sneak Peaks tenemos el nuevo evento de Halloween donde tenemos que recoger calabazas para poder desbloquear tanto a Coronel Roofs como a Frank como a Poco Hasta aquí todo es lo que ya conocíamos pero lo que no sabía exactamente es que nos vamos a encontrar en la tienda en término de ofertas Vale, de momento tengo aquí estas calabazas, me regalan calabazas por 4,99, me dan aquí las nuevas skins que están muy guapas O sea, muy muy guapas, o sea, me las voy a... bueno, bueno, o sea, me voy a volver un poco loco aquí Tickets de estilo que puedo comprar, tenemos la oferta semanal, tenemos la oferta de hoy que de momento no voy a tirar por las ofertas de hoy sino que sobre todo, bueno, cofre doble, me dan 20 cofres dobles, vale, y 20 tickets Vale, calma, 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 vamos a colocar el código Álvaro845 lo primero Y vamos a decidir cómo, cuándo, dónde y por qué nos vamos a gastar nuestro dinero en comprar calabazas A ver, tengo 30 que ya me han regalado directamente en la tienda Vamos a jugar nuestra primera partida Mira, fíjate que me podía tocar aquí poco pero como no estoy, está por encontrar Pues ahora mismo no puedo jugar con poco, entonces tengo que jugar las partidas Bueno, duelo de titanes, vale, primera vez que vamos a jugar en este mapa Ya os digo, molaba muchísimo cuando lo estaba jugando contra bots O sea, imaginaos jugarlo ahora contra personas, ¿sabes? O sea, la que se va a liar en el centro del mapa De hecho, voy a intentar talar los árboles cuanto antes y voy a ir hacia el medio del mapa Yo creo que va a ser lo más divertido Vale, nos pillamos esto aquí también Dame calabazas, dame cosas Un mercader Y yo creo que a partir de ahora me voy a centrar, ahora eso sí, en... Ay, estas gemitas que las quiero, las quiero No quiero rechazar, no quiero renunciar a nada No quiero renunciar a nada Vale, 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 vamos a por este Aquí nos pillamos el siguiente mercader Vale, empiezo ya a necesitar demasiadas monedas para cada cofre Vale, y eso no te creas que me mola tanto porque... Uy, esa botta quería que fuera para mí Esto no me mola tanto porque, claro, a ver de dónde saco yo ahora tantísimas monedas, tío Vale, este Frank está ya bastante dañado El verdugo mete, ¿eh? Mete buenas leches Vamos a recoger calabazas, que necesitamos calabazas Sí o sí, el verdugo me lo voy a bajar aquí yo solito Vale, ya tengo para uno Dame una fusión por lo menos, eso es Porque, tío, sin fusiones esto se... Ay, 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 ay No queremos pegarnos, no queremos pegarnos Somos pacifistas Somos pacifistas Vale, me llevo esto Matando a este más una MZ, tío O sea, un robot disfrazado de MZ ¿Sabes? Y encima, además, disfrazado En plan bien, tira su spray y sus cositas Venga, vamos para el medio del mapa Que aquí es donde están las hostias Aquí es donde están ahora mismo las hostias Lo que pasa es que necesito Pues, hombre, necesito una squad que por lo menos pueda pegarse Sin que me revienten, ¿sabes? O sea, porque tengo una squad ahora mismo que es como full farming ¿Sabes? Y no sé yo si con esto vamos a poder hacer mucha batalla Me voy a pillar a Jesse ¿Vale? Vamos a colocar ahí una torretilla Voy a seguir ganando por aquí Primero me voy a eliminar los monstruos que me puedan medio molestar en esta zona Dejamos ahí el cadáver Y... a ver... Esto, esto, esto es lo que necesito Necesito un tanque Cuidado, buah, chaval Oye, meten unas galletas, tío Mira, aquí están los dos pegándose entre ellos Vale, me pillo otro montapuercos porque yo en mi plan, mi idea sería fusionar No sé si en esta batalla deberíamos tomar partido o no Tío, molaría que si empiezas a atacar, por ejemplo, al esqueleto Te empiecen a atacar automáticamente todos los esqueletos que hay ¿Sabes? En plan rollo, defienden a su líder Uy, Dios, que me he metido en un problema Me he metido en un problema Vale, aquí, esto O sea, si tú empiezas a pegar al esqueleto Lo que me molaría muchísimo es que todos los esqueletos que hay por aquí Empiecen a pegarme ¿Sabes? Igual que si... Uh, he pillado una llave He pillado una llave He pillado una llave He pillado una llave Vale, otro minero Vale, cuidado, cuidado, cuidado Nos alejamos Tío, no, no me entero de qué está pasando No me entero de qué está pasando Corre, 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 corre Vale, si soy capaz Si somos capaces de bajarnos a los bichos Fijaos que me está pegando por aquí, por la espalda Por la retaguardia Me estaba pegando un... Un cañón ¿Sabes? Que no sé muy bien qué está... Uf, aquí tenía que haberme pillado el rey, tío El rey habría sido mejor 52 segundos 52 segundos Uy, mira, gemitas, 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 gemitas Vamos, el megaesqueleto ¡Dios! Lo he reventado Lo he reventado, lo he reventado, lo he reventado Vale, 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 vale Han reventado también el otro Pillaje más, pillaje más, pillaje más, pillaje más Pillaje más Como un enfermo, como un enfermo Como un enfermo Vale, aquí necesito otro cofre Necesito otro cofre O sea, estoy pillando llaves Estoy pillando... Estoy pillando de todo ¡No! Me han bajado a segunda posición Vale, vale, vale Vamos a pegarnos, ¿eh? Volvemos otra vez a la acción Volvemos otra vez a la acción Aquí no me interesa meterme dentro de esto Vale, tengo aquí para otro cofre Me das un león que no te creas tú Que es lo más interesante ahora mismo del mundo Vale, este casi cobra Puedo... ¿Será que podemos aspirar a pillar al primero? No, me saca 50 gemas ahora mismo Con 50 gemas son demasiadas Para poder pillarle Oye, muy loco O sea, no sabes lo que está pasando en el medio O sea, tú te metes ahí Y bueno, pues que sea lo que tenga que ser Me gustaría mucho que te empiecen a pegar Justamente cuando hay Pero, te digo Han subido un poquito la dificultad de los monstruos Entonces, como cuestan más matarlos Se hace mucho más caótico Porque no tienes todavía la percepción bien interiorizada De cuánto van a aguantar tus unidades A ver, ¿cuántas calabazas he conseguido? Se suman ahí Vale, 50 y algo O sea, hemos conseguido 20 calabazas 24 calabazas en una partida Donde, bueno, al principio sí que me estaba centrando un poco En intentar conseguir calabazas Pero ya está Vale, aquí ganamos muchísimos puntos Se elimina el robot faraón El robot faraón no sé O sea, no hay nada relacionado con egip... Con egip... Egipcio, iba a decir Con Egipto No hay nada relacionado con Egipto Dentro de Supercell Bueno, en Class of Clans Sacaron una temporada Sacaron así como temática Rollo de faraones y tal Pero nunca lo había visto así con los robots Igual Esto es porque van a meter algo de este estilo Dentro de Brawl Stars Podría ser, podría ser En cualquier caso Estamos en Liga Squad Ya colocarán el nuevo mundo Cuando llegue el momento No tengo todavía calabazas suficientes Como para poder pillarme este cofre Y a ver, ¿cuántas calabazas me tengo que comprar? Para tener todos los nuevos personajes O sea, esa es la pregunta Que yo creo que nos estamos haciendo todos Es decir, ¿cuántas veces compramos esta oferta? Es la única pregunta que procede a hacerse Calabazas ¿Sirven para desbloquear recompensas? Bueno, las calabazas A ver, con el interior te puedes hacer una crema de calabazas Código Alvaro 845 Ya no sé ni lo que estoy diciendo Y venga, ¿nos compramos cuántas? Dos, tres Vamos a hacer una cosa Vamos a ir de a poco Vamos a ser personas razonables Es decir, nos compramos una vez La oferta son 500 calabazas Más las que ya tengo Y vamos a ver con esto que desbloqueamos ¿Vale? Entonces abrimos el primer cofre Aquí me va a salir poco Porque yo lo presiento Porque lo noto Porque lo siento Vale, ahí está Nuestro amigo Poco Creo que no podía tocarte ninguna otra cosa O sea, bueno Te podía tocar Frank Ahora en la primera Pero bueno Yo tenía el feeling de que el primero iba a ser poco Pero ahora este A lo mejor es Frank No, nos van a salir más pocos Lo subimos ya a dos estrellas Que está muy bien No, no lo subimos a dos estrellas Porque nos han salido nueve Bueno, nueve Más uno que yo tenía antes A ver, esto que no me interesa Pero ¿Dónde está mi nueve? Sí, sí, yo lo puedo subir Vale, me había salido antes uno Y ahora me salen nueve Lo evolucionamos Y ya tenemos a Poco En su formato clásico Toca una serenata Tras siete ataques O sea, antes ni siquiera hacía esto O sea, ya no nos interesaba tanto Vamos a pillarnos aquí Este cofre especial Con más calabazas Que es un cofre que Bueno, pues nos da cinco nitas Que está muy bien Pero yo lo que necesito es Necesito cofres de los tétricos De los tenebrosos De estos que van con las alitas de murciélago Que es donde me pueden salir más cosas Vale Me he quedado sin calabazas Entonces Volvemos a pasar por la tienda Yo creo Yo calculo que voy a tener que comprar la oferta tres veces Y esto porque soy un impaciente Porque simplemente te dedicas a jugar partidas Ya habéis visto que he sumado 24 calabazas en una partida Si te pones a farmearte calabazas Pues bueno Son unas cuantas partidas Pero que al final Si te vas comprando tickets con el oro Que vas ganando y demás Te puede salir hasta bien Porque puedes avanzar muchísimo tu cuenta Esto me va a dar otro poco No estamos teniendo mucha suerte No estamos teniendo mucha suerte Supercell Me va a enfadar aquí Vale Seis Seis de estas Vamos a meter aquí Otro cofre épico Que me sale en León Velocista Vale Puedo abrir este cofre también Aquí ya nos sale Frank Que es el segundo de los nuevos personajes Pero yo a quien quiero de verdad O sea A quien quiero de verdad Es al Rufus Al perro Vamos a pillarnos otra vez las calabazas Código Álvaro 845 Siempre ya lo sabéis Yo creo que con esta Va la definitiva Y con esta Desbloqueamos ya Absolutamente todo Vale Cada día nos van a dar calabazas Gratuitamente en la tienda Y también se pueden comprar calabazas Con un poquito de oro En la misma tienda también Este cofre Que no puede traer nada Nada bueno O sea Traer el primo Pero este sí Si este se hace épico Si este se hace épico Tengo a Rufus Se queda Se queda en cofre grande Súper grande Pero Nos dan pocos Vale Aquí gastamos Me voy a quedar con 100 calabazas Ahora mismo Y 100 calabazas Creo que no bastan Para el siguiente cofre Esto ya se pone Se pone duro Vale 500 calabazas más 500 calabazas más Cada vez que compras Deberían regalarte algo Sabes En plan de Por ser buen cliente Más calabazas Es lo único que quiere Especial Vale Este me va a dar Franks A ver cuántos 9 Vale O sea Subimos a Frank De nivel Eso me mola Pero creo que ya no me va a dar No me va a bastar Para comprar el siguiente cofre De estos De murciélagos Porque este no es de los de murciélagos Con lo cual no me puede dar El nuevo personaje Y aquí 400 Fíjate que me faltan Me faltan 300 Vale Vamos a mejorar a Frank Por lo menos Por ir haciendo cositas Vale Frank Que aquí Las ondas expansivas Son más potentes Y llegan más lejos Es importante Subir estos Cuanto se pueda A forma clásica Y de hecho Si llegamos a subirlos A la siguiente forma Sería ya increíble Voy a mejorar Aquellos personajes Que tengo Que tengo ahora Para subir Vale Aquí podemos evolucionar Un poquito a poco Aunque todavía no llegamos Al poco de 3 estrellas Que más cositas me han salido Me ha salido aquí una nita Me ha salido aquí La curandera Cuidado eh Está próxima a tener ya La curandera guerrera De 4 estrellas El primo Que vamos a poder Ganarnos otro primo De 3 estrellas Tenemos 5 de 10 Todavía lejos De poder hacer Esa superfusión Y a ver Necesitamos más calabazas No sé ya ni cuánto dinero llevo No sé cuánto dinero Llevo ahora mismo ¿Quiero mirarlo? No No quiero mirarlo Porque así si Alice me dice algo Me dice ¿Qué estás haciendo Comprando calabazas En Squad Buster? Pues te voy a decir Que es que no me he dado cuenta Sabes Que es que Iba tal Y que solo quería comprar una vez Y lo he comprado 8 veces Sabes Y que Apple Pues se ha liado Eso le digo No sé si va a colar Seguramente no Pero bueno Yo lo voy a intentar Vale Nos ha salido un franc Nos ha salido un franc Oye ¿Cuánto queda para que me salga 100% garantizado el Rufus? Vale Si no me sale en el siguiente cofre En el siguiente Ya es 100% garantizado Que me tiene que tocar Volvemos a comprarnos esto Quiero que me salga Coronel Rufus Quiero que me salga Coronel Rufus Quiero que me salga Coronel Rufus Pudiera ser en este cofre Pudiera ser en este cofre No tío O sea De verdad O sea Me va a tocar en el último Que yo digo que es garantizado Porque Es lo que se supone que es Imagínate que ni siquiera me toca en ese ¿Sabes? Que Supercell se ríe de mí en la cara Podría ser perfectamente Podría ser perfectamente Me está dando miedo Me está dando miedo A ver Ya hemos llegado a este punto Hay que comprar una vez más Tío Yo esperaba con comprarme la oferta Dos o tres veces Dije al principio ¿No? Pringao Compramos nuevamente La misma oferta de calabazas Y ahora Con esta compra Ahora ya en serio chavales El código albar845 aquí Está mejor puesto que nunca Pero con esta compra Aquí Esto se tiene que convertir en épico Y voy a tocar así suavecito Porque esto tiene que ser épico Porque si no Vale Me he asustado ¿Eh? Porque no solo quedaba darle dos veces Me he asustado Porque digo Estos me van a tangar Y no Y me voy a enfadar Voy a tener que abrir un ticket Voy a tener que reclamar No Eso sería Sería un rollazo Vale Tengo aquí el siguiente cofre Que también voy a aprovechar ya para abrir Aunque este ya me da un poquito más igual Me tocan mineros Perfecto Y a ver Del evento tengo todavía Que conseguir pues El emote este Y a ver si en estos cofres que quedan Pues hombre Me tocan más Coronel Ruf Y por lo menos podemos Mejorarlo un poquito ¿Vale? Un poquito Ni tan siquiera Fíjate que me siguen tocando curanderas Seis de diez Y ya estoy a punto de poder De poder juntarla Con las nueve de diez Que tengo De tres estrellas Vale Poco Que avanzamos aquí Perfecto Frank Que también lo movemos un poquito Dos de diez Estoy lejos todavía De tener las tres estrellas Vamos a abrir Uno de estos cofres ¿Vale? Tengo un cofre estelar aquí guardado Entonces ¿Te imaginas que aquí me sale Coronel Ruf? ¿Te imaginas que me sale Coronel Ruf? Ojo Ah vale León No está mal No está mal No está mal Pero Había visto el color morado Y digo No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser Vale ¿Me salen pocos? Perfecto Me ha hecho He hecho muy bien En guardarme este cofre Aquí para el final Porque ya me están saliendo Cositas interesantes A ver ¿Me das las monedas? No sé quién las tiene Si Jesse o el mago Sabéis que cuando brilla Si tocas por aquí Te dan monedas Pero era el mago Era el mago Lo que pasa es que estaba detrás De todos estos Y era Era muy complicado Vale A ver Podemos jugar De los nuevos personajes Con la maravillosa suma De ninguno Tengo que esperar 5 minutos Pues vamos a esperar 5 minutos Porque claro En este tiempo Comprarme los dos cofres Que faltan Es un poco tontería Sí, sí, sí Es tontería Es tontería Lo deja de decir Deja de decir estúpido Eso ya sí que no tiene ningún sentido Porque quiero decir Voy a jugar el evento Y voy a conseguir ganar cosas Por mis propios medios No todo lo voy a solucionar Comprándolo Casi todo lo voy a solucionar Comprándolo Pero no todo Chavales Acaba de actualizarse Y para sorpresa de nadie Tampoco puedo jugar Ni con Poco Ni con Frank Ni con Rufs O sea Me gasto un montón de dinero Para jugar con nuevos personajes Y no puedo jugar con ellos No os podéis hacer una idea De la rabia y el coraje Que me da que pasen estas cosas De verdad O sea Cuando sería tan fácil Como potenciarlos O darte la posibilidad De poder elegir 3 personajes Bueno Me voy a llorar a una habitación Y a esperar 11 minutos Por fin Después de esperar Durante bastante tiempo En esta rotación Tenemos a Colonel Rufs Y a Poco O sea que vamos a jugar Y vamos a intentar hacerlo Lo mejor que podamos Jardín embrujado Y tenemos Máquinas expendedoras Botín fresco Y pollitos creciditos No me mola demasiado El nuevo modo O sea Lo de las máquinas Está bien para un rato ¿Vale? Y ahora me vais a entender Muy bien Ya lo veréis Vale Vamos a pillar el duende Porque aquí vamos a necesitar Hacer gasto Y comprar Pues muchas Muchas veces Pues la propia máquina Ya sé que tenía ya poco Y ya podía haber empezado Jugando con el Con el nuevo personaje Pero Pero bueno Así están las cosas Nos pillamos aquí Estas Esas gemas Y vamos directamente A por este cofre Me dan muchísimas monedas De la fusión Nos alejamos Ay no 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 Esta Ay Vale Espera Tengo que pillarme esto Primero Pedimos a Penny Y ahora Venimos a por esto Para pillar otra Penny Y no sé Si voy a ser Vale Aquí Por 10 Por 10 de oro Tres llaves Está muy pero que muy bien Esto sí que no puedo Me dan experiencia Me dan experiencia Vale Vamos a pillarnos a poco Que vaya medio curando Un poquito A nuestra squad Y vamos Poquito a poco Poquito a poco Madre mía Es malísimo Es malísimo Cállate ya Alvaro por favor Siempre que Siempre que veáis Un cofre Que se pueda Que se pueda abrir Así de normal Pilladlo Vale Porque Porque es importante Dado que después Pasa factura Sabes Os vais a ver Si no Con una squad Muy chiquitita Y eso no mola Ojo con los verdugos Que Los verdugos Están muy pero que muy Rotos Sabes Y hacen mucho Mucho daño Vale Aquí hay cofre Así que vamos a pillar Este cofre Jugaremos el minero Mira Me voy a pillar Esta Esta Simplemente por el hecho De que como tengo llaves Ah no Ya no me quedan llaves Vale No pasa nada Venga Un cold Hemos fusionado aquí No sé muy bien Que he enganchado Pero con este Con este rayo Pues aquí podemos Podemos establecernos aquí Podemos establecer aquí Una pequeña base Vale Quiero monedas Lo que pasa es que Están machacando a mi duende Entre las torretas Y todo lo que Lo que hay aquí Están machacando al duende Vale A ver Necesito que poco Cargue un Cargue un ataque de curación Vale Que ya lo debería tener Pero bueno Vamos a Venir aquí Aquí hay un corazoncito Aquí hay también un pollito Que nos lo vamos a incorporar Estamos en tercera posición Vale Venga 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 Esto es A ver No voy mal de turbos En verdad Pero Me gustaría Acumular un poquito más de oro Y poder empezar a A pillar Algunos Algunos de los cofres Que quedan por aquí Vale Esto Vale A ver Somos especialistas en pollos Pero Pero claro Con los pollitos estos Hay que tener un cuidado Que flipas Me voy a pillar estas 25 gemas Que me van a ayudar sin duda Y mientras sale este Vamos a pillarnos este cofre también Y vamos a fusionar a las penis Vale Tengo Hay que empezar ya por los tesoros Tengo muchos tesoros Ahora mismo por aquí disponibles O sea que Vamos a hacer una expedición de pollos Venga Vamos Vamos de De a poquito Bien Aquí puedo Aquí puedo pillar también Bueno Puedo pillar Bastante Bastante cosa Coronel Rooks A ver Quien nos fusiona Ahí está Perfecto Vale Este nuevo personaje Me mola bastante Vamos a avanzar Todo lo que podamos Eh Sin meternos en ninguna En ninguna clase de lío Aquí hay que volver Vale Enganchado yo Yo esto No sé si Este Esta pelea No sé si Si nos ha salido Uh Son muchas gemas Son muchas gemas Vale 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 Vamos a por el resto A por el resto de tesoros 24 segundos Me queda un tesoro Un tesoro más por aquí Vale Recojo esto Vamos a matar a todos los pollos Que quedan en este En esta dirección Viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Corre 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 Vamos pollos Vamos pollos Vamos pollos Engancho esto Que es gratis Nos ponemos un poquito más de vida Seguimos con la tercera posición A ver Es muy caótico Todo el hecho De manejar Donde hay máquinas Pendedoras Y donde hay cofre Pero no lo hemos hecho tan mal Un podio Que creo que está Bastante bien No hemos tenido que pegarnos demasiado Pegarse en este Modo de juego Normalmente No suele ser Lo más indicado Vale Aquí hay un jugador Por ejemplo Que ha matado a tres Pero ha quedado cuarto Sabes Entonces al final Es mucho más rentable Que controles a los pollos Que te van siguiendo Pero bueno De todas formas Hemos podido jugar con poco Y hemos podido jugar También con rugs Para mí son los dos Que más me interesan Porque Frank A ver Frank mola por aquello Que da el martillazo Y que es un buen tanque Y demás Pero sinceramente Prefiero a otros tanques Como puede ser el El transforme Optimus Prime Creo que hace mejor Las veces de tanque Que el propio Frank Que tampoco siento Que tenga Que tenga como demasiado Efecto Sobre todo ahora Que lo tengo Con dos estrellas Solo Cuando lo tenga Más avanzado Pues ya será distinto Poco Me ha gustado mucho Porque te da Mucho sustain A la squad Y creo que es mejor Que el medio O sea Curará menos Pero por lo menos Ataca Que creo que es más Interesante Y el que hay que subir Sí o sí Es a este O sea Llegar hasta aquí Con tres estrellas Te garantiza Un golpe de suerte Tras abrir Seis cofres Eso es muy muy top Y aquí bueno Aumenta el daño De las fusiones de squad Que si lo juntas Pero bueno Tendremos que seguir avanzando Tengo un cofre estelar O sea Que lo vamos a abrir Clarísimamente Y me va a tocar Coronel Rooks ¿Te imaginas? Vale Esto es común Una Mavis De tres estrellas Ya la teníamos O sea Que no es nada Que sea novedoso O nuevo Dentro de mi cuenta Bueno Próximo vídeo Creo que me voy a pillar Sí o sí Y sin falta Estas dos pedazos de skins O sea Tenemos la skin Del matón Y la skin del mago Que creo que son geniales Para celebrar Halloween Vamos a canjear todo esto Para seguir avanzando Más puntos dentro De Liga Squad Canjeamos las misiones diarias Y vamos a abrir este cofre común Que nos va a dar Quizás un poquito Un poco de poco No No salen selis No salen selis Nada que hacer chavales Nada que hacer por aquí Aquí nos dan oro Aquí nos dan a poco Que esto sí que ya es interesante Aquí nos dan monedas Y por aquí nos dan poquita cosa más Señores Espero que lo hayáis pasado muy bien Con esta temeada Ya tenemos a los tres nuevos personajes Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao